Don José Cabrera, buenas noches. Sí, 20.000, 20.000 y pico. Bueno, yo personalmente, de verdad que hasta que no te vi con este vídeo, desconocía que efectivamente a las personas fallecidas no se les hacía la autopsia. Me imaginaba, digo, bueno, probablemente no a todos, pero sí se estarán haciendo autopsias porque querrá saberse realmente el motivo por el cual este virus es tan letal y porque están matando a estas personas concretamente. Y resulta que no se ha hecho ninguna autopsia, entonces. Vamos, que sepamos a fecha de hoy, porque la circular que el Ministerio de Sanidad dio en su día era de que, dado que era un virus muy contagioso, pues que no se prohibían, pero no se recomendaban. Por lo tanto, esa circular del Ministerio de Sanidad se cumplió a rato. Estamos usando ahora autopsias chinas, autopsias alemanas, americanas e italianas. Pero aquí en España, ¿por qué no se han hecho, señor Cabrera? ¿Cuál es el motivo por el cual no se ha pensado en eso? Que en el vídeo refleja perfectamente la situación. Decir, oiga, tenemos que saber todo lo posible y más sobre este virus. ¿Qué mejor que analizar las causas por las que determinados pacientes fallecen? Unos víctimas fundamentalmente por temas de corazón, otros del aparato respiratorio, otros a lo mejor diabéticos, etc. Pero bueno, ¿el virus cómo incide en unos y otros y qué es lo que lleva a que sea tan letal? Especialmente en unas personas más que en otras. Es que esa es la clave. Es decir, ¿por qué razón no hemos investigado? Yo no digo hacer todas porque es imposible, pero hacer unas de vez en cuando autopsias por franjas de edad y por causas de muerte. Porque a estas alturas de la película ya sabemos que la mayor parte de la gente, ancianos, mueren por neumonía. Pero hay otros muchos que no. Mueren por muerte súbita, por parada cardíaca, por inflamación general con coágulos en el cerebro o incluso en el riñón. Y claro, eso no se puede saber si no se hacen autopsias clínicas. Entonces la pregunta, vuelvo a la pregunta que te haces tú, me hago yo, y se hacen unos cuantos millones de españoles. ¿Por qué no se hacen? ¿Por el puro riesgo de que alguien se contagie? Pero si tenemos equipos, tenemos profesionales, todos los hospitales tienen servicios de patología con preparación suficiente. Y bueno, ahí está la pregunta y por eso se ha viralizado este vídeo que era muy simple. Era simplísimo, como habéis visto. La autorización para hacer las autopsias, ¿de quién depende? Es una orden que tiene que dar el gobierno, cada hospital es independiente para después de un fallecimiento decir, bueno, a esta persona le vamos a hacer autopsia, los familiares tienen algo que ver, ¿cómo se gestiona esto? Esa pregunta es muy importante. Hay solo dos tipos de autopsias en España. La forense, que la ordena el juez y no es el caso. Y la clínica, la clínica la indica el médico del hospital y se requiere una autorización familiar. Ojo, esto es importante, pero vamos, a fecha de hoy muchísimas familias se hubieran firmado. Sin duda alguna, porque muchas de ellas, como sabéis, ni han ido al entierro, ni saben dónde está el cuerpo. Bueno, no voy a entrar en esa historia que es tremenda. Entonces, la autopsia clínica la indica el médico, la hace el servicio de patología del hospital y de ahí es de donde salen los hallazgos que nos permitan saber si hay coagulos en el cerebro, si es solo una neumonía, si ha habido un infarto de miocardio. Porque si no, no sabremos la terapia que hay que aplicar desde el principio a los pacientes y según su edad y su tipología. Conozco el caso, precisamente, José Cabrera de algún amigo que, efectivamente, murió su hermana, una hermana monja, además, y no sabe si la han incinerado, si ha sido enterrada. No tiene datos, no tiene detalles de nada, de nada. Y pasa con muchas familias que, efectivamente, no tienen ninguna información al respecto sobre ese particular. Hoy salía publicado, precisamente, una información fechada en Los Ángeles, un actor, Nick Cordero, un actor de películas y series de policíacas, que le han seccionado una pierna porque, después de ingresar por coronavirus en el hospital, tuvo una trombosis y no pudieron, o sea, fue imposible atacar esa trombosis y el coágulo en la pierna fue imposible disolvérselo, de tal manera que no tuvieron más remedio que amputarle la pierna. O sea, que, y eso es consecuencia del virus, también. Y no estamos hablando de ancianos. Claro, y está hablando de un chico joven, un actor de treinta y tantos años, efectivamente. Por eso, claro, perdón, Antonio, que te interrumpa, es que tenemos autopsias de Oklahoma, autopsias de Nueva Orleans, autopsias chinas y autopsias de Brescia, en Italia, y en todas ellas estamos viendo muchas cosas interesantes, como coágulos, este sería el caso, trombosis, pequeñas trombosis en muchos sitios del cuerpo, estamos viendo pequeños infartos de miocardio en el corazón, pero todo esto antes o sin neumonía, que esto es lo grave. Es decir, que no podemos atenernos a que aquí virus, neumonía, muerte. No, las cosas no son así. Y si no hacemos autopsias ocurrirá, pues lo que ocurre es que no sabremos por qué este virus mata. Si hicieron autopsias en el ébola, si hicieron autopsias en el sida, si hicieron autopsias en la enfermedad de las vacas locas, recordaros, y aquí estamos atados de pies y manos, no lo entendemos los profesionales. Estos diagnósticos que nos da José Cabrera, casos en los que unos han fallecido, por eso supone un ictus, por ejemplo, un infarto cerebral pero a consecuencia del coronavirus que ha incidido notablemente, o esa suerte de trombosis, o pequeños infartos que también se han producido a través de, una vez te has visto contagiado, personas que no tenían necesariamente problemas cardíacos que también han fallecido. O sea, no estamos hablando de gente con enfermedades previas, y diagnosticadas con patologías previas, no. Personas aparentemente sanas y jóvenes que también han dejado, o se han dejado la vida y no sabemos en qué circunstancias, pero que ha tenido que ver con un infarto, una trombosis, un ictus, etcétera, etcétera. Que no tiene nada que ver con el aparato respiratorio en este sentido, en ese caso. Por eso es urgente que lo sepamos, si no estamos pidiendo nada extraordinario. Estamos pidiendo que los servicios de patología se pongan un poco a las pilas y nos enseñen cómo combatir a este virus. No solo por la clínica, no solo por el escáner o por las radiografías, sino por estas autopsias clínicas. Leonor y Vito, me acompañan esta noche, José Cabrera. La verdad que es sorprendente. A mí me interesó mucho el vídeo de José Cabrera, y por hecho se ha hecho viral, lógicamente. Y nada más verlo, en verdad, pensamos que tiene mucho sentido lo que dice el doctor José Cabrera. ¿Cómo es posible que no se hayan hecho muestreos autopsias en función de la edad, de los casos? Dice, este ha incidido más en una neumonía que no ha podido superarla. Este ha sido consecuencia, le ha fallado el corazón, el otro, no sé. Que sepamos realmente más sobre este virus. Yo quiero, en primer lugar, felicitar al doctor Cabrera, porque así siempre suele acertar. Es que recuerdo, no es ahora el momento de recordarlo, pero recuerdo muchos diagnósticos muy acertados en este programa. Pero yo quería decirle que, efectivamente, yo, hablando con otros colegas suyos, médicos, que están ahora todos volcados con esta enfermedad, pues demandaban exactamente lo mismo que usted. Es que tenemos que saber más. Dice, hemos aprendido mucho. En cuatro semanas, cada semana que pasa, aprenden más. Aprenden el día de la gran inflamación, aprenden qué zonas, qué órganos se inflaman, etc. Y están probando con medicinas distintas y se encuentran que hay distintos casos que reaccionan de distinta manera. Pero, efectivamente, el famoso estudio epidemiológico que anunció el gobierno y que, por ejemplo, hoy el presidente de la Junta de Galicia me decía que ellos iban a hacer 100.000 test para poder hacer ese estudio, mientras que en el resto de España se van a hacer 60.000, con lo cual yo creo que hay que hacer un esfuerzo para obtener más datos. Pero, efectivamente, la otra gran pata para el conocimiento de esta enfermedad era saber las causas de la muerte, es decir, que se hagan autopsias. ¿Quizás puede ocurrir que los forenses estén absolutamente colapsados y que todo esté centrado en una sola dirección? Bueno, yo quisiera quitar a los forenses porque el forense en este momento en España no entra en esta historia. El forense solo hace autopsias... El forense es la parte legal. Correcto, es decir, legal, indicios de criminalidad, asesinatos, sigue habiendo autopsias en los anatómicos forenses. Yo hablo de los patólogos, es decir, los servicios de patología, que son los anatomopatólogos, el que hace una muestra de un cáncer de mama, una biopsia, etc. Estos son los servicios, estos son la clave. Y estos servicios han sido, a mi juicio, mal aleccionados con directivas que no son obligatorias, ojo, no son de obligado cumplimiento, o sea, el gobierno no obliga. Pero claro, si te dice, es muy peligroso hacer autopsias, pues claro, aquí como pilatos, yo me lavo las manos. Y al final, 20.000 muertos, ni una autopsia. Tenemos que recurrir a autopsias americanas o alemanas. Y no tenemos por qué, porque además las razas responden de manera diferente a este virus. Lo sabemos. Bueno, pues doctor José Cabrera, ha sido un placer escucharle y a ver si este toque de atención, más allá del vídeo que se ha hecho viral, en televisión aquí en 13, pues sirve para que alguien tome nota y a ver si defendemos que la crítica constructiva es la que puede agilizar situaciones y sobre todo surtir el efecto del aldabonazo. En este caso, el que manda es el gobierno, y el gobierno es el que puede, escuchando estas cosas, poner remedio a las mismas. Que sirva para que alguien se movilice y que diga, pues tiene sentido. Pero es que llevamos ya un mes y medio de confinamiento y aquí no se ha avanzado nada en ese sentido. Aunque sabemos más y más, pero los fármacos que combaten eficazmente a este virus, pues todavía no hay un consenso, digamos, que sea científico al 100% para acabar con él. Y probablemente a través de este tipo de autopsias se podrá conocer mucho más para vencerlo. Pero en fin, los que saben, saben. Nosotros solamente nos limitamos a transmitir las necesidades y poner en guardia estos hechos para que la gente los valore fundamentalmente. Doctor Cabrera, gracias y buenas noches. Un abrazo fuerte para todos.